¿Qué es el procedimiento? ¿Qué bien ver tanto hacer de todos los listings? No me voy a quedar. Bueno, claro, espero que hayáis disfrutado muchísimo de todas las edificaciones que disfrutéis también de la nuestra. Vamos a hacer un test muy rápido. Yo escucho bien mi micro. ¿Vosotros lo escucháis? ¿Verdad también? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Y el mío? Sí, sí. ¿Y el mío? Pues... Bueno, pues nosotras estamos representando a Vivi en esta foto. Estamos un poco chocos. Yo tengo el color rojo que estoy representando aquí, de la serie de Macri. Entonces, si queréis poner el plástico rojo, muchas gracias. Yo estoy representando a Sara Maru, así que como siempre soy el color rosa. Y yo en Ancho con el azul. Y bueno, pues... Allá vamos. Nosotras con suerte mucho. Acompañadnos con las cols. Acompañadnos con las cols. Sinanudás con las cols. ¡Sí, sí! несколькоÑ 1999 ¿Y quién es siempre? ¡Sí, sí! Sáimen Mate Pigame, el mío nosotá ¡ privately! ¡Ancha PIG funktion! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!